Pues ahora te voy a pedir que me recuerdes el barómetro. La pregunta que hemos planteado esta noche, pero antes, Paco Marrunda, ¿te cae un pedrolo de estos de hielo como los que han caído en Teruela? Y no lo cuentas, ¿eh? Te descalabra, como dicen en mi pueblo. Te dejan listo de papeles. ¿Pero has visto la piedra? Sí, sí, sí. En el paisano, conservada ahí en el congelador. La fuerza de la naturaleza. Qué barbaridad. Es que con cuidado... Ya no es libre de caminar por... Tú, que además eres más alto, te caerías antes. Por el campo en el momento que te cae una de estas. Chani, tú que eres más rupestre que nosotros y más campestre. ¿No te ha caído ninguna de estas en alguna ocasión? No, va a empezar a ser noticia esto, lo que está sucediendo en el mundo rural, cuando alguien abra el grifo y no hay agua. La situación es verdaderamente angustiosa. Es muy mala. No, perdona. Es muy mala. Es una sequía terrible. Sí, sí. Pero como siempre no se mira para allá, ya te digo, hasta que no abra un urbanita al grifo, y no salga agua, no sé si... En Roma ha pasado. Sí. Ya desde hoy... No se será consciente de restricciones. En Roma, sí. Horas al día. En Italia también están con la sequía. La catástrofe agrícola más potente en los últimos 50 años. Las cosechas han sido, de cereal, una catástrofe. Y además, estas tormentas terribles están arrasando con los cultivos de hortalizas. Frutales, todo lo que hay de frutales. Fíjate, eso se lo lleva todo por delante. Quiero decir una vez más. Se lleva la aceituna incipiente. Que no me extraña cuando mis paisanos y tanta gente, y te agradezco mucho que hayas sacado el tema, dicen que ellos no existen. O sea, todo el campo español es una postal para que los urbanitas vayan el fin de semana. Allí vive gente, trabaja gente. De ahí comemos. Sin embargo, como son pocos, no les hacemos ni puñetero caso. Y se queda una catástrofe como está en un señor con una bola. Eso ha significado arrasar las cosechas de mucha gente que si fuera aquí estaríamos clamando. Así que digo, solo te digo, los pantanos de Entrepeñas y Buendía no es que pueda haber trasvase tajo segura. No puede haberlo. No hay agua. Es que el Mediterráneo, Antonio, va a ser, y lo dicen todos los expertos, la zona del mundo o una de las zonas del mundo que más se van a desertificar. Y esto que quiere decir, no solo que vamos a tener en España, y no solo en España, en parte de Italia, de Grecia, realmente desierto, es que los fenómenos atmosféricos en invierno y en verano van a ser cada vez más extremos. Es decir, vamos a tener ola de frío terribles en invierno y en verano, lo que ya está pasando, ola de calor cada vez más largas, como estamos viendo este año. Ya hemos tenido más de 40 años. Yo me conformo con que, en vez de decir que no se pueden hacer pantanos, los hagamos, yo me conformo que cuando hay un plan hidrológico nacional, no nos lo carguemos y salga una señora que ahora diga que iba a desalar el mar y se acabó. Yo, honradamente, las profecías apocalípticas tampoco. Quiero decir que soy consciente de lo que está suponiendo el cambio climático y el que no es que está fuera de... Pero también te digo, hay remedios, pero cuando los remedios no se quieren hacer por orejeras ideológicas, por talibanismos ecologistas, porque el Plan Hidrológico Nacional, que no era de nadie excepto de Don Indalencio Prieto, ministro de la República, que va a acabar siendo expulsado, porque como Franco hizo también algunos pantanos que le había dicho, espero que al pobre Don Inda le van a quitar cualquiera de esto hasta la calle. Estoy haciendo gestos, a ver si nos ponen las colas, hombre, estas imágenes. No, no, la estamos viendo, no, está hablando Chani, y yo no estamos viendo el pedrusco y estamos viendo los... Bueno, pues hay que verlo, me coño, si hay que verlo, si esto hay que verlo, hay que ver esto y los estragos como las consecuencias que tiene cuando caen este tipo de piedras, mira los coches. La atroz, sequía... Esto en el pueblo, imagínate en el campo, lo que se ha llevado por delante. Ahora está hablando con el propio, te preguntaba sobre Roma. En Italia, para empezar, en el sur de Italia, por supuesto, los problemas son iguales aquí. Sí, evidentemente. Pero es que en Roma, y a la montana de Trevi, todas las fuentes de la ciudad están absurdamente sin agua, y durante ocho horas al día va a haber restricciones, es decir, Roma va a estar sin agua. ¿Y eso incluye para el turismo los hoteles? Por supuesto, incluye no solo el turismo, incluye los hospitales, que es lo peor, que están incluidos en este plan de ajuste extraordinario debido a la sequía que está habiendo en Italia. Y el lago de Bracciano, que es el lago que se nutre la ciudad de Roma, está prácticamente seco. Por lo tanto, una situación terrible. Repito, es una situación que además en el Mediterráneo vamos a tener, yo creo, cada vez más grave. Y para atajarla es necesario, sigo con el argumento de Chani, un plan hidrológico nacional. Y ahí está el problema. Pero tú que eres aragonés, Javier, tú ves que tus paisanos van a dejar que eso sea cometa. No, mis paisanos, y donde desemboca el Ebro, que no es en mi tierra, en Aragón, Aragón ahora mismo es, digamos, el frente. Como dice un dicho, el primero se hace mozo en Aragón, y luego el dicho termina de otra forma, que no voy a citar hoy aquí. Pero, Chani, plan hidrológico nacional. Sí, claro. En la España actual ahí está el problema. En cualquier otro país, en cualquier otra nación, con sentido de nación. Narbona y Zapatero se cargaron eso. Y las comunidades autónomas, la nación de naciones, que dicen algunos actualmente, va en contra de un plan hidrológico nacional que apueste verdaderamente por solucionar este problema. Y ese es el problema de base. Me alegra que un aragonés tenga el valor de decirlo. Es que el agua es de todos, de todos, y es escasa. Pero para que hay agua abajo, hay que albacenarla arriba. Lo primero de Aragón es hacer el plan de Aragón del agua arriba. Si se han negado hasta aumentar un poco los pantanos. Porque la estupidez de que fluya todo. Un día decía un genio de estos, el áulico de Cristiana Arbona, que se llama Joaquín Araujo, que se ha puesto tibio de trincar. Coño, que hay que decir la cosa por su nombre. Este señor decía que tenía que fluir. Ese día había llegado una avenida. ¿Tiene que fluir? ¿Qué? ¿La paz del mar? No, escucha, es que hay que dejar a la zona. ¿Sabes quién apostaba por esto? 140, no sé cuántos miles de hectáreas anegadas. Porque si no controlas arriba, también los pantanos no solo almacenan agua, controlan las avenidas. Y si no lo haces, dicen, no, que fluya. Sí, que fluya. Que fluya. Y luego, escucha, y vas a dragar un río y te salen cuatro memos de ecologistas en acción, ahora Podemos todos, diciendo que no puedes dragar el río porque hay un pato. Y luego viene una avenida y se lleva por delante todo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay que cuidarla porque está troquelada por la mano del hombre desde hace 10.000 años. Y te llegan cuatro ecologistas asfálticos que en su puñetera vida han pisado un terrón y llegan a decirle al agricultor cómo tiene que poder la encina. Es que estamos diciendo esto dos personas que amamos la naturaleza como el Ani y como yo. Pero eso todos los días. ¿Entiendes? ¿Sabes quién hablaba de, ahora que está tan de moda, regeneración? Un gran regeneracionista, Joaquín Costa, Joaquín Costa, ¿sí? Paísano suyo también. De mi tierra, de Graus, ya empezó a hablar hace más de un siglo de que España necesitaba, entre otras cosas, un plan hidrológico nacional. Pero el problema es nacional, el problema es que cada uno está en su ombligo, en su aldea, y así es imposible solucionar el problema. Hay cosa más fácil de agitar que estos verdaderos insensatos que nos quitan el agua, gritan. Y entonces es el aldeanismo, pero eso, el aldeano, la aldea, la tribu, el grito tribal de que nos roban algo. Es uno de los... Cuando el agua es de todos, y hay que distribuirla entre todos. Y yo soy de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, de donde sale el trasvase, lo tengo al lado. Ahora no se puede, porque no hay nada. Ojalá entre Peñas y Buendía rebosaran, no llegan ya 400 hectómetros, porque ese es un pantano de cabecera, y donde había que haber hecho el trasvase, de verdad era la desembocadura, y lo saben todos, y se cortó. La desembocadura del Ebro, dices. Claro, claro. Pero eso se cargó, y entonces dijo Narbona, voy a desalar el mar. y nos ha fastidiado. Sí, eso es lo que dijeron. ¿Dónde están las desaladoras? De la talibanes. Un momento, yo además es un tema que curiosamente viví, y es uno de los temas más difíciles y complicados. En la primera legislatura me tocó, Rajoy llevaba las relaciones con el PAR y con UPN, y a mí me tocó con José María Mur, y estaba Santiago Lanzuela de presidente, y me di cuenta que era uno de los temas más difíciles, complicados e imposibles de resolver en un país como este, con las autonomías. Establecemos una anécdota que no he contado, estábamos un día en un desayuno con el presidente del gobierno, entonces Aznar, en el año 2000, 2001, no me acuerdo, y dice el presidente, dice, bueno, y entre las cosas que vamos a hacer en esta legislatura, hay una que no la pudo hacer ni Franco, que es el trasvase, y entonces todo un plan hidrológico nacional, y entonces yo a la persona que tenía al lado digo, joder, si Franco que era un dictador no puro, eso es bastante complicado, y de hecho, como recordaréis tú, se hizo un plan hidrológico nacional y de las cosas que hizo Zapateo, lo primero fue cargarse el plan hidrológico nacional, la ley de educación, con la ley, con la ley, rápida y mal, dejando a los aliados de una forma pues bastante airada, y luego la ley de educación, eso es lo primero que hizo el Partido Socialista además de llegar al gobierno, destruir algo que era positivo para España, como era el plan hidrológico nacional, el agua, efectivamente, yo coincido con todos vosotros, es de todos, lo que pasa es que es algo atávico, desde la antigüedad hasta hoy, bueno, es una cosa que la gente sabe muy bien, las ciudades, el concepto de ciudad nació en Mesopotamia, en otros sitios, al hilo del trabajar juntos para canalizar el agua, es decir, las ciudades, lo que es la civilización, como tal, nace del agua, y por el agua se ha matado, se han hecho guerras, es una cosa terrorífica, ¿no? Bueno, vamos a ver, mientras llueve o no llueve, lo que sí nos llueve es esta pasión de catalanes, que no termina nunca, hoy a esta hora, si ustedes entran en cualquier periódico que tiene su respuesta en papel, pero aquí en las redes sociales, en internet, en estos momentos, todos están destacando que Hacienda ha dado 24 horas a la Generalitat de Cataluña para que aclare el desvío de, alguno pensaría y dice, millones de euros, no sé, cientos de miles, no, no, 6.150 euros, el desvío de 6.150 euros que según Hacienda han podido ir a parar, a hacer alguna gestión de estas, pues de Moni compañía para poner en marcha este referéndum ilegal, según la Generalitat dice que lo han hecho para comprar un software, un programa informático de 6.150 euros, pero hemos llegado a un extremo, evidentemente, cuando aquí lo que se está manejando es fin, es algo más que, lógicamente, que el presupuesto de la Generalitat, etcétera, etcétera, no, aquí estamos jugándonos eso, la integridad de la nación, un referéndum ilegal, el desafío independentista, etcétera, etcétera, y Hacienda le ha dado a 24 horas a la Generalitat para que aclare el desvío de 6.150 euros, la interventora ya ha respondido achacando a esta partida el mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales, ¿en qué va a acabar en la historia? Pues eso demuestra... Pues esperad un momento que ahora os pregunto enseguida, pero antes quiero hablaros de esta linterna, olvídense ya de la linterna. ¿Cómo está ese barómetro, Susana? ¿Cómo va? Les estamos preguntando a nuestros espectadores si debería eliminarse en toda España el impuesto de sucesiones, y ahí vemos los resultados, en principio ganando el sí con un 63% de las opiniones de nuestros espectadores frente a un 37% que opina que no habría que eliminar ese impuesto, y también, además de que estamos recibiendo muchísimas llamadas, estamos recibiendo WhatsApp porque tenemos y le recuerdo un teléfono de WhatsApp para que nos manden sus comentarios, sus notas de voz y sus opiniones. Ahí lo tienen, es el 680 20 30 21. Y he elegido algunos de los comentarios que nos están enviando, por ejemplo, una persona nos dice yo ya estoy vendiendo y no adquiriré nada más porque tengo hijo único, por eso solamente, por ese impuesto de sucesiones. Y otro más, dice buenas noches, ya que hablan de Aragón, por favor, les pido que comenten el tema del impuesto de sucesiones en Aragón. No se habla de ello y es con diferencia la peor tratada de España, incluso peor que Andalucía. O sea que está Andalucía, está Aragón por lo que veo y Asturias, seguramente hay más comunidades. Si ustedes quieren, díganos dónde está el impuesto, en fin, en todo su esplendor, para desgracia de ustedes que tienen que pagarlo. Me he referido a Madrid y a Canarias, que son dos comunidades donde o está bonificado al 99% o está missing, o sea, no se paga. El impuesto de sucesiones y denuncias. Probablemente haya alguna otra comunidad, ahora no lo recuerdo, pero probablemente haya alguna otra o está muy bonificado o a lo mejor incluso está suprimido también. Pero los casos flagrantes de Aragón, como lo recuerda este espectador, Andalucía y Asturias, es evidente, es elocuente. Ahora hablaremos con víctimas de este impuestazo a la muerte. Pero antes, os voy a preguntar a propósito de la comparecencia de Rajoy como testigo, el miércoles en la Audiencia Nacional, en el juicio que se sigue por el caso Gürtel, va a declarar en relación con una campaña electoral del año 2003, campaña electoral para las elecciones municipales en los municipios de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Los alcaldes populares de esos municipios habrían recibido, según lo que se está juzgando, 245.000 euros de las empresas de Correa para esas campañas electorales municipales. Esa campaña electoral de 2003 no la dirigió Mariano Rajoy, quien, sin embargo, como vicesecretario general del Partido Popular antes, había dirigido las campañas electorales de 1996 y 2000, pero no las municipales de 2003. Dato que va a argumentar precisamente Rajoy para poner de manifiesto lo prescindible que era su testimonio en esta causa. Además, recordará que fue elegido secretario general del partido en 2004 y que a partir de ese instante ordenó dejar de contratar con las empresas de Paco Correa. Y esto decía hoy la vicepresidenta del gobierno, Saende Santamaría, y el vicesecretario del partido, Fernando Maillo. Yo creo que cualquier español sabe que tiene que colaborar con la justicia y colaborar con la justicia en calidad de testigo es una obligación de todos los españoles a la que todos debemos acceder con la mejor disposición y con esa mejor disposición es con la que irá como testigo el presidente del gobierno a colaborar con la justicia el próximo miércoles. Y la afronta Mariano Rojo con la absoluta normalidad que la colaboración con la justicia hay que verlo como un elemento positivo no como un elemento negativo. Los ciudadanos cuando vean al abogado de Haddad de preguntando tienen que saber que está preguntando el Partido Socialista Obrero Español. Es tan sencillo como este. No lo digo yo. Los miembros de esa organización de esa asociación muy respetables sin duda pero todo el mundo sabe que son miembros del Partido Socialista y al dictado del Partido Socialista. Se refiere a Benito de Lugo y a Javier Ledesma concretamente. En un caso fue diputado del Partido Socialista y en otro siempre ha estado ligado al PSOE como militante. Pero en cualquier caso de su propio te pregunto a ti como consultor político. Sinceramente entre los dos comentarios de Soraya Sáez de Santa María y de Maillo yo prefiero el de Soraya Sáez de Santa María el de Maillo era prescindible esta parte la cual llama la atención al hecho que estamos hablando de dos exdiputados del Partido Socialista. Yo creo que Soraya Sáez de Santa María tiene razón. Como testigo Mariano Rajoy va a testificar desde mi punto de vista se está tomando su tiempo para preparar bien. Este tipo de comparecencias son complicadas desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista de contenido porque no sabes al final a pesar que tienes más o menos idea clara de cuáles son los argumentos de cuáles son las preguntas que se puede hacer nunca sabes dónde van a ir dónde van a estar los detalles. Por lo tanto yo creo que se está preparando conociendo un poco y Paco puede decirlo mucho más porque lo conoce mucho más Mariano Rajoy se está preparando en detalle la comparecencia por supuesto se está preparando también a nivel si quieres entre comillas físico el estrés que conlleva de toda manera a pesar de la tranquilidad que puede tener es importante y por lo tanto yo no le veo trascendencia yo creo que a esta comparecencia se le está dando especialmente por parte de Unido Podemos por parte de la oposición una trascendencia extraordinaria ha pasado ha pasado en otros países yo creo que el presidente del gobierno es un ciudadano más es un testigo que puede ser llamado a testificar cuando hay causas en las cuales por diferentes razones si puede ser llamada a testificar por lo tanto yo te diría tras ser poca tampoco creo que de toda manera de su comparecencia van a salir grandes novedades o grandes aclaraciones porque estamos hablando de años de situaciones en las cuales pues él no no estuvo implicado en la campaña electoral como primeros ministros mira que han declarado como testigos perdón primeros ministros David Cameron primer ministro británico en 2012 Lionel Jospin primer ministro francés en 2001 Dominique Le Pen primer ministro francés también compareció entre la justicia en 2006 por el caso Clare Street bueno en cualquier caso también como testigo Donald Tux el presidente del consejo europeo ha prestado también declaración como testigo ante la justicia de su país por el accidente del avión de Smolens este es polaco no Tux y Michelle Bachelet presidenta de Chile declaró como testigo en el caso cabal de supuesto tráfico de influencia en el que están implicados su hijo y su número unos cuantos todos sabemos que esto desde el punto de vista mediático va a tener una repercusión notable el próximo miércoles porque además no hay otra cosa esto está más tieso que la mojama desde el punto de vista informativo y se va a aprovechar ahora también sabemos que desde el punto de vista legal penal esto no va a tener ninguna trascendencia pero como tú decías Antonio la cuestión es que va a tener una repercusión mediática evidentemente muy grande todos los medios de comunicación lo van a seguir con mucho interés pero la pregunta es si esto tiene una trascendencia política si tiene repercusión política a mi punto de vista es que no que ninguna cuando digo repercusión política me refiero a una repercusión política en los ciudadanos en el estado de la opinión pública etcétera yo creo que no creo que no porque se trata por una parte de un asunto de corrupción muy tratado y muy interiorizado desde el punto de vista político pero luego sobre todo y ante todo porque el presidente del gobierno va como testigo y para hablar de un caso de corrupción sobre el que no tiene responsabilidades y en ese sentido además de que por eso pienso que no tiene repercusión política yo a yo propio tengo alguna diferencia con lo que decías respecto de que el presidente del gobierno es un ciudadano más pero ocurre con los presidentes del gobierno no solo con él y con otros líderes políticos que a la hora de la verdad lamentablemente no son un ciudadano más no son tratados como tales quiero decir que en muchos casos o en algunos casos y este es uno de ellos hay algunos elementos de utilización política presión política para que vayan como es el caso a hablar de testigo de un caso con el que no tiene que ver y ahí hay un elemento de presión política por eso a mí me parece bien que Maillo el líder del Partido Popular haya recordado que la asociación que va a hacer preguntas tiene vinculaciones con el Partido Socialista esto es relevante hay que saberlo los ciudadanos tienen que saberlo yo creo que añade algo de morbo al tema desde mi punto de vista está claro que es relevante no estoy discutiendo el hecho que sea relevante la base pero en este momento a dos días de esta comparecencia creo que no ayuda a eso me refería no estoy diciendo que no he dicho que no tenga relevancia creo que no ayuda mucho a tener más tranquila la situación que los ciudadanos al final saben perfectamente quiénes son los jueces se ha dicho ya en otras estancias yo creo que el presidente del gobierno además de presidente del gobierno antes ha sido una serie de cargos en el Partido Popular y si todos los cargos en el Partido Popular que han sido para investigar absolutamente lo que ha pasado en el Partido Popular que han sido muchas cosas están siendo llamados no tendría sentido que el presidente del gobierno que ahora es el presidente del gobierno no sea llamado como testigo están llamando para que testifique sobre lo que sabe parece a veces que lo están llamando como inculpado o por lo menos como investigado y no es eso lo están llamando como testigo lo que pasa es que la política tiene algo de espectáculo y a mí me parece que es lógico hasta cierto punto se instrumentaliza la oposición se instrumentaliza tiene demasiado de espectáculo perdón en mi humilde opinión la política es espectáculo también y hay algo que es inherente a la política que es un poco el efecto que tenga en la opinión pública la opinión pública y en este caso la oposición naturalmente que va a aprovechar la ocasión para montar un pollo muy gordo en San Fernando de Henares que también manda narices que este juicio se celebre en un galpón en San Fernando de Henares manda narices porque claro esto sí que es demasiado espectáculo Javier esto sí que no tiene ningún sentido ahora bien a mí lo que me extraña es que no estén convenciendo al presidente yo tengo la sensación de que el presidente del gobierno es una persona en lo personal yo creo que es una persona honrada no creo que se haya metido un solo euro en el bolsillo es verdad que también que muchas veces ha mirado hacia otro lado cuando tenía que haber mirado de frente eso lo ha hecho con muchísima frecuencia y yo creo que eso tiene alguna salpicadura política que no penal desde luego pero yo creo que él debería aprovechar esta oportunidad y la que tiene en el parlamento en otoño para cerrar completamente este asunto ya se acabó esto es tema pasado estamos hablando de temas del pasado es verdad que ahora no hay corrupción política por lo menos que se sepa o que se vea es verdad que el partido popular ha hecho bastantes cosas para acabar con esta corrupción política también hay que decirlo es verdad que ha mirado para otros lados muchas veces también es verdad pero que ahora está la situación mucho mejor que hace 5 años o que 6 o que 7 o que 10 cuando se refieren todos estos casos es absolutamente cierto y eso hay que reconocérselo también al presidente del gobierno y yo se lo reconozco y sé que además no va a perder los nervios y va a salir con bastante bien con bastante bien de una prueba que es bastante mala pero yo creo que va a salir con bastante bien si sabe si sabe hacerlo si quiere hacerlo que decía Paco esto es una vergüenza esto es una vergüenza todo esto porque dice que es una vergüenza aquí como todo vale esta política que se ha instalado en esta nueva etapa esto va a ser portada en la prensa mundial así sabemos de lo que estamos hablando es decir es que es el presidente del gobierno que va por un asunto porque una asociación socialista controlada por los socialistas hablamos con claridad es decir quiere tener el capricho que vaya como testigo en contra de la opinión del presidente del tribunal con un magistrado conocido por todos de izquierdas manifiestamente de izquierdas claramente de izquierdas próximo a Podemos que es el que ha forzado esa interpretación y ya está todo lo demás y me parece muy bien que a algunos les dé satisfacción ver al presidente del gobierno que lo abucheen que lo insulten que los de Podemos estén haciendo pancartas diciendo que ha ilegalizado al partido popular el partido de la mafia es decir esto es lo que está pasando en España esto es lo que está pasando en España en el año 2007 cuando estamos en crecimiento económico ante un presidente extremadamente honrado a ver si ya hablamos claramente que en toda su vida que ha ocupado un montón de cargos públicos no hay ni un atismo de corrupción ni un atismo en ningún ministerio ni en la diputación de Pontevedra ni en el ayuntamiento de Pontevedra ni en la Junta de Galicia en nada cero que es el señor que se carga a Correa que dice Correa fuera Paco es una gran oportunidad justamente para decir todo esto para que tengamos otra vez como el mensajito aquel de Luis Sefuerte esto es lo que va a utilizar es que no habéis oído hoy lo que ha dicho no, no, hombre vamos a ver desde mi punto de vista es una oportunidad justamente por lo que dices no es ninguna oportunidad esto no es bueno, pero tiene que ir a testificar porque no hay más remedio no hay más remedio por lo tanto tiene que utilizarlo en este país bueno, oye me parece muy bien que a ti te parezca bien que vaya oye, yo te lo respeto como amigo a ver, lo que te estoy diciendo oye, vamos a ver si me dejas necesitaba yo hablar pero a mí es que me es igual oye al final esto va a producirse hacemos un daño a la imagen reputacional de España enorme pero oye, no importa oye, como es del PP si fuera del peso de todos los tíos de izquierdas que están diciendo que están diciendo Felipe González los mismos que tapaban el GAL y tapaban la corrupción socialista dicen uy, no, no es muy bueno que vaya Rajoy es una auténtica barbaridad ¿estás de acuerdo que se va a producir? ¿qué? ¿estás de acuerdo que se va a producir el miércoles? no hay más remedio que vaya eso es por lo tanto lo que estoy diciendo pero hay que decir a la gente que nos ve la cámara está pasando pero lo que estoy diciendo ¿verdad saberlo la gente o no? justamente porque se va a producir creo que es una ocasión importante para delucidar lo que tú estás diciendo y acabarlo si esto es un espectáculo bueno es que voy a hablar vosotros pero oye vamos a asistir a un espectáculo donde hoy ya habéis oído lo que ha dicho la oposición y se quedan tan anchos dicen ah, es que esto no tal que oye que vaya ya y que además lo que no ha dicho en sede parlamentaria es que aquí hay gente que solo le serviría que salga a rajo y diga sí he atracado un banco ¿no? y además maté a Lincoln y a Manolet a mí me parece que no tiene ningún lado positivo esta comparecencia como testigo está forzada bueno lo ha explicado muy bien por Paco Maruenda por una asociación socialista es un uso político en este caso de la justicia para hacer espectáculo con el presidente no, 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 no iba otra cosa evidentemente en la medida en que los jueces le llaman tiene que ir y responder a todo lo que se le pregunte por supuesto pero a mí me parece que sin embargo es la ocasión en esa comparecencia y en esta semana para recordar que esos líderes de la oposición que el miércoles van a volver a decir que bueno que la corrupción que Rajoy debería irse porque esto es una vergüenza para España para recordar que estos líderes de la oposición Pedro Sánchez empezando por Pedro Sánchez acaba de decir eso me parece que ha sido antes de ayer ha sido el sábado el sábado me parece en Baleares en el mitin de Baleares con Armengol que no había que amenazar con la ley a los excesionistas catalanes yo creo que hay que recordar esto que estos líderes de la oposición que van a decirle a Rajoy que tiene que dimitir porque vaya vergüenza usted delante de un juez lo hemos provocado nosotros pero bueno luego van a decir que vergüenza el presidente del gobierno delante de los jueces teniendo que hablar sobre la corrupción bueno estos líderes políticos son los que llevan años y meses y estas últimas semanas diciendo que bueno bueno que no se aplique tanto la ley a los golpistas catalanes que como se les amenaza con la ley que por favor que se dialogue con ellos es decir exigen la dimisión del presidente porque va como testigo pero luego dicen que a los golpistas catalanes es el juego cínico de la política que no se les aplique el juego cínico de la política que se dialogue de la política que es esto es España desgraciadamente en muchos casos solo espectáculo y ahí lo ligo con una palabra que ha salido no solamente por Fernando en esta noche ya y también discrepo con Euprepio la fundamentación de que Rajoy testifique desde el punto de vista jurídico es que aporte algo a una causa desde el punto de vista político Fernando Euprepio eso no interesa interesa la foto el estigma la estigmatización el espectáculo de que Rajoy esté en un banquillo eso es así desde Ciudadanos a Podemos pasando por el PSOE y por supuesto los independentistas etcétera etcétera ¿qué interesa? las palabras que pueda decir Rajoy que aporte luz en un proceso judicial en absoluto ¿qué interesa? estigmatizar a Rajoy en un banquillo de un caso mayúsculo de corrupción rechazable abyecto por supuesto pero hay que llevar al presidente de gobierno a un banquillo para seguir con esa utilización del espectáculo en la política estigmatizando a un presidente de gobierno que queramos o no hombre bien a España esa foto internacional estoy con Paco no nos hace podemos estar de acuerdo otros partidos estarán aplaudiendo desde hoy mismo ya que Rajoy se siente a testificar pero hombre que un presidente de gobierno los propios magistrados que están a favor de que testifique dicen que hay que preservar la imagen institucional del presidente de gobierno pero no han sido coherentes con eso pero representa a todos los españoles un presidente de gobierno pero los magistrados no han sido coherentes con esa idea porque habiendo podido dejar que testificara por videoconferencia como otros muchos casos hasta ahora se encapricharon en que en este no en este no iba a hacerlo por videoconferencia de los carteles y las pancartas eso es lo que se está preparando para su llegada el miércoles nosotros lo llevamos mañana yo sé que unidos podemos está activando el movimiento para que y preparando el comité de recepción en la audiencia nacional de San Fernando visto que soy el único mira si puedes mirar aquí la tienes a ver Paco es la coordinada 25 S exactamente lo mismo de concentración 28 de julio 20 horas Génova hay encima o sea van a ir también han llamado a concentrarse ante la sede del partido popular en Génova entonces es la cara de Rajoy y donde pone si te fijas el partido de la mafia y legalizar al partido popular concentración 28 de julio 20 horas Génova que en una democracia un partido que votan 8 millones de españoles que te llegue un energúmeno y te diga un grupo de energúmenos el partido de la mafia porque les da la gana es muy poco mira esto es lo que pasó es que no es ninguna broma pasó en Italia en Italia pasó en Italia pasó en Venezuela y cuando se ponen de acuerdo la Unión Soviética ahora Rusia se ponen de acuerdo Irán se ponen de acuerdo Venezuela etcétera y Cuba que es el elemento desestabilizador en América es decir la estrategia es esta es desmontar a cada país en función de lo que sea débil y la corrupción es la clave la corrupción que hay evidentemente que hay nadie lo va a discutir que ha habido corrupción evidentemente pero la idea es decir hablar de corrupción sistémica sistémica pero Paco como ya existe un ejemplo tan gentil en Italia justamente a lo que estoy yendo sé que estáis todos en contra de mi opinión que se tiene que utilizar lo negativo pero a mí me paga por eso para hacerme algo que puede ser desastroso para algo positivo comprendo que no me oyes pero yo también lo he dicho a mí me paga para que situaciones horribles de repente se convierta en algo positivo y lo que tiene que hacer Rajoy él lo hará estoy seguro que lo hará justamente para que no pase lo que pasó en Italia con Tancho y en todo desde el punto de vista del espectáculo que también se le daba Fernando esto es una parte más de hay que echar a Rajoy sobre todo el miércoles porque el jueves sale la EPA el jueves sale la EPA que todo apunta que va a ser una espectacular ya verás tú como el jueves se hace un bueno lo que sea para no hablar nada de que estamos recuperando empleo etcétera el miércoles es hay que echar a Rajoy que es la cantinela sistemática yo creo sobre el tema en concreto lo que se ha buscado desde el primer momento ha sido un espectáculo y dos jueces de ese de esa sala han hecho todo para que ese espectáculo se produzca primero ellos ellos mismos se habían negado a que fuera a declarar como testigo se habían negado por una razón obvia y evidente porque alguien va a declarar como testigo de algo de lo que sabe algo y aquí de lo que se teóricamente se tenía que hablar el miércoles es de unas unas cosas electorales de dos municipios de Madrid de Majarahonda y de Pozuelo eso era lo que se juzga ahí y eso era lo lógico ¿sabía algo el señor Rajoy de eso? pues así parece que poco por decir que nada perdona de eso de Pozuelo y de lo otro ellos mismos entendieron que no había lugar por una historia de que un juez convence al otro que por lo visto XB dicen que sí que tiene que ir a declarar como testigo punto uno dos por videoconferencia dicen vamos a preservar tal aquí ha declarado por videoconferencia todo Dios creo que algunos Procedores Podemitas el señor Mas todos excepto el presidente del gobierno por lo visto es el único que no puede declarar por videoconferencia por tanto esos dos jueces son partícipes a título no de colaboración sino de acción necesaria para contribuir a un espectáculo contra la justicia iré más si cuando en ese juicio esa asociación que estoy de estas asociaciones que son inexistentes ni acción popular ni nada son tentáculos políticos para ir luego a cascarlo a las teles y eso lo hemos visto yo recuerdo cuando le hacía a gente caso a manos limpias yo le dije a ese señor un día en una televisión yo con usted no quiero estar de acuerdo en nada al tal Bernard y lo se llevaba a muchos sitios ¿por qué? porque olía a distancia bueno pues estos también eran a distancia por el otro lado y entonces estos señores y esos jueces lo saben van a montar el títere y los jueces han sido partícipes del títere y el títere perdona acabo acabará en lo siguiente a ver si tienen lo que hay que tener en justicia y cuando haya preguntas que no tengan nada que ver con el caso a ver si tienen el cuajo de decirles oiga que no estamos hablando de esto es que yo he ido a algún juicio y te dicen eso no es procedente esa pregunta no es procedente van a tener esos tipos de toga los cuajos jurídicos para decir oiga que esto no es procedente que no se puede hablar de otra cosa de lo que hay ahí me apuesto bastante a que no van a tener los bemoles jurídicos de cuando haya una pregunta improcedente decir ¿por qué? porque hay toda una jauría que tiene que tener hay que echar a Rajoy y mira yo la derecha la derecha tal Rajoy lo voy a decir claramente me parece que es un tío demasiado bueno para la derecha de este país porque suscribo cosas que ha hecho Fernando no no perdona pero no me embarques en tu barco que no estoy en tu barco suscribo una cosa que ha hecho Fernando Rajoy es un hombre honrado que ha mirado para otro lado cuando tenía que mirar al frente y suscribo eso eso es lo que suscribo pero lo que están haciendo con él lo que van a hacer el miércoles es un puñetero linchamiento bueno yo desde luego no creo que esto sea una vergüenza que vaya a declarar como testigo no lo creo en absoluto creo que aquí han pasado muchas cosas relacionadas con la corrupción por cierto no solo del PP dicho sea de paso pero en fin ya llegará todo va a llegar en este país todo llega yo creo que han pasado muchas cosas y que sería hombre un poco lamentable que se llame a otros secretarios generales y no se llame al señor Rajoy que en fin ha tenido unos cargos parecen importantes incluso en ese momento de Pozuelo y Majadahonda porque algo tendría que haber sabido algo tendría que haber sabido a mí no me escandaliza nada esto yo aunque Uprepio no me haya oído porque estaba pendiente de lo que decía él y no de lo que decía yo pero yo he dicho que el señor Rajoy podía aprovechar esta ocasión para hacer de necesidad virtud y para acabar de una vez con todo este proceso absolutamente enfermizo que se refiere al pasado pero yo ni una vergüenza ni jauría de jueces ni jauría de no sé qué ni dos perdóname a mí me parece que si los jueces puedo terminar con la brevedad que no impone el tiempo que tenemos que ir a punto y quiero que hable los jueces son unos señores que son unos técnicos y yo tengo que confiar en esos jueces sin insultarles en absoluto esos jueces esos jueces yo he dicho que tres veces dijeron una cosa y otra no y lo que digo es a ver si tienen bemoles de decirle a un preguntante esto no es procedente otro juez lo que dijo fue que no tenía que ir a declarar en persona no que no tenía que ir a declarar que no tenía que ir a declarar en persona el señor Lutado aceptó que fuese perdóname me da igual en cualquier caso va oiga aprovechelo si tiene que ir si tiene que ir que no se si vendrá bien déjame un momento Chani eso va a ser inevitable porque pero déjame ahí se puede pero déjame estamos fuera de eso por favor no se busca no se busca la verdad como que es inevitable es inevitable porque nosotros también han declarado han declarado ante todas las preguntas que se les han hecho pero perdona porque es inevitable porque no te puedes circunscribir solamente a por la embajada onda es inevitable porque es inevitable porque se busca el espectáculo pues ya y los jueces contribuyen al espectáculo porque no tienen cuajo para decir ya esto no es proceder ya en un momentito por favor pero política a ver Edurne y Paco por favor y que vamos a la policía desde luego es muy relevante destacar saber tenemos que saber que estos jueces están aplicándole una medida que no aplican a otros específicamente al presidente del gobierno una medida excepcional de que tenga que declarar allí no por videoconferencia hombre esto es muy importante muy importante y que explicaciones tiene pues a mí solo desde luego solo veo explicaciones de determinadas presiones políticas dicho todo esto yo lo he dicho al principio y vuelvo a decirlo creo que esto a pesar de que el montaje es inmenso no va a tener trascendencia política entre otras cosas porque la operación Echar a Rajoy fracasó hace tiempo no era el momento no es el momento si esto va a aportar algo a la causa que se investiga y se juzga en esa audiencia nacional Maruela Fernando es muy buen periodista desconozca cosas de enorme trascendencia que se viven del año 96 a 2004 digo porque yo modestamente lo viví donde se crean tres vicesecretarios generales que se quedan sin competencias expresamente se entra en el gobierno se forma el primer gobierno de Aznar hay un secretario general que deja de ejercer como secretario general y pasa a ser un coordinador general mi buen amigo Ángel Aceves se decide así y los tres secretarios vicesecretarios generales que son Mariano Rajoy por este orden Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja y si estuviera aquí Jaime lo diría pasan a ser meramente nominales como miembros de la ejecutiva hasta el extremo que cuando se llega al congreso siguiente se plantea en el año 99 la posibilidad y Aznar dice que no que sigan de vicesecretarios es decir hasta que Mariano Rajoy es secretario general también nominalmente para ser presidente del partido y luego del gobierno que no lo es en la primera elección de 2004 Mariano Rajoy no tiene ninguna competencia cero competencia él eso lo sabe y tú lo deberías de saber Fernando que eres muy buen periodista porque están volcados en el gobierno son ministros no me distraí es que yo soy el señor que yo también he vivido eso hombre ya sé que no lo comiense como tú desde dentro pero yo lo vivía como periodista miraba es que no me lo han de contar es decir yo estuve seis años en el despacho de al lado de Mariano Rajoy y sé perfectamente hasta el extremo que mi despacho que tenía en Genova fue parcelado vamos decíamos en broma cuando fuimos a la campaña del 2000 porque es que es de sentido común los ministros pasan a ser de ministros y los vicesecretos generales ceden sus competencias como pasa ahora es decir ahora las competencias reales ¿quién las tiene? el coordinador Maillo es verdad que el mediador de Cospedal es formalmente secretaria general y tal pero quien se reúne semana tras semana y lo sabe cualquier miembro del partido popular que esté en la dirección se reúnen con Maillo como es que es lo normal no es ningún demérito ni para Rajoy ni para Rato ni para Jaime Mayor ni para el entonces secretario general Paco tú puedes llamar a Paco Paco te lo va a decir que ellos tienen el cargo nominalmente a lo mejor Paco estabas demasiado cerca y lo veías un poco sin perspectiva no lo veía con mucha perspectiva es que es compatible Fernando la crítica el intentar demostrar y es una opinión que no se persigue la aportación judicial desde el punto de vista de testigo de Rajoy en este caso se persigue vuelvo a decirlo la foto el espectáculo la imagen y la estigmatización y eso es así y eso es compatible y ahí estoy en eso sí que estoy de acuerdo con el propio en que ya que hay que ir ya que cada crisis es una oportunidad por supuesto ya que hay que testificar se puede aprovechar para decir lo que va a decir Rajoy que eso está preparando que entre otras cosas no, pero termino que entre otras cosas a Correa quien le dio boleto hablando vulgarmente así lo es quien le dio boleto fue Mariano Rajoy y ver ahí que cuando llegó a Génova le dijo señor usted búsquese otros sitios porque aquí ya no hay nada de comer en Dinamarca ya no hay nada de comer tienes bañera en tu baño pero lo repito de nuevo lo repito de nuevo tienes bañera en tu baño pero no son 19 minutos de la noche hay que saber en este preciso instante Susana Ollero como como va el barómetro que te están diciendo sobre ese barómetro porque dentro de nada conectaremos con Sevilla para hablar con algunas de estas mujeres que pues si la polémica está en la calle y nosotros se lo preguntamos a ustedes si debería eliminarse en toda España el impuesto de sucesiones y ahí vemos cuáles son los resultados de momento está y sigue ganando el sí con un 68% ha crecido esa opinión de nuestros espectadores frente a un 31% que opina lo contrario también estamos generando bastante ruido en las redes sociales en Twitter nuestros espectadores vuelven otra vez a darnos sus opiniones vamos a ver si lo podemos pinchar porque aquí tenemos algunas de ellas esta espectadora este espectador en concreto nos dice es una injusticia se vuelve a pagar por algo que ya se ha pagado y además es más doloroso porque suele haber una defunción detrás otra más se lo han sacado de la manga para recaudar nuestros padres ya pagaron todos los impuestos y los herederos solo debemos pagar al notario y una última opinión si todos los españoles somos iguales ante la ley la ley debe ser igual para todos los españoles haciendo alusión a esas diferencias que hay entre las comunidades autónomas bueno pues las pasadas semanas tanto el PSOE como Podemos como Izquierda Unida rechazaron en el Parlamento de Andalucía una iniciativa del PP para acabar con este impuesto de sucesiones y donaciones en esa comunidad el impuesto a la muerte como se le llama también ese impuesto que ha obligado a muchos andaluces a renunciar a la herencia de sus padres o de sus seres queridos más directos por no poder pagar el citado impuesto en la tribuna del público como ustedes han visto desde el Parlamento de Andalucía asistían víctimas del mismo y también asociaciones que quieren que se elimine el llamado impuestazo a la muerte injusto impuesto que bueno pues que estallaron contra el gobierno de la Junta de Susana Díaz y fueron desalojados ven ustedes ese momento podían más y estallaron son Maribel y Estrella dos de los cientos de afectados por el impuesto de sucesiones que fueron desalojados a la fuerza del Parlamento Andaluz cuando protestaban contra el Partido Socialista Podemos e Izquierda Unida por tumbar por tercera vez la rebaja al 99% del tributo que propone el Partido Popular El patrimonio de mi madre agricultor me lo estáis robando todo Un andaluz paga 1200 veces más que un canario por la misma herencia en el impuesto de sucesiones el resultado este Me han robado mi vida y mi juventud y la de mi hijo La desesperación de decenas de familias que pierden su casa o incluso su negocio por ser la herencia del familiar a la que tienen que renunciar por no poder pagar el abultadísimo impuesto Bueno, tenemos en Sevilla a Maribel Pires y a Estrella Ramírez Maribel, buenas noches Buenas noches Y Estrella buenas noches también a usted Buenas noches Maribel Bueno, hemos visto la desesperación que usted manifestaba exhibía en el momento que tenía que desalojar el Parlamento de Andalucía No pudo usted aguantar más de lo que había visto y escuchado porque en ese momento se había rechazado una vez más una iniciativa para suprimir este impuesto Cuéntanos su caso concreto Sí Mi caso concreto Pues mi caso concreto es que mi padre ha sido agricultor ha tenido vaca ha trabajado toda su vida cultivando el campo levantándose noche y día trabajando el campo es muy sacrificado y mi delito es que mi padre se muriera y quedarme huérfana de padre y que ahora nos venga el impuesto de sucesiones con estas cantidades tan tremendamente injustas y expoliadoras de lo poquito que tenemos que es un trozo de tierra que cultivar y una vivienda en la que vivo yo con mi marido y con mi hijo de cinco años y otra vivienda en la que vive mi madre con un hermano en silla de ruedas Y está usted hablando Es mi caso Yo puedo contar Digo, está usted hablando además de un no está hablando de un suelo urbanizable no, está hablando de suelo rústico a las afueras de Sevilla concretamente, ¿no? Es un suelo que pertenece a Sevilla capital concretamente al distrito norte en una barriada no voy a decir marginal una barriada periférica en la que ahora mismo la situación que tenemos está rodeada de inmigrantes Es zona de cultivo está en la zona norte de Sevilla Se clasificó según el último pegou de aquí de Sevilla como suelo urbanizable pero incluso los recibos de IBI los tenemos como rústicos que es una guerra que hemos ganado después de muchísimo tiempo luchando y llevamos siete años ya de tortura y de sufrimiento y queremos que esto ya se acabe esto se tiene que acabar Hacemos un llamamiento a toda España a toda Andalucía esto se tiene que acabar tenemos que estar unidos y esto hay que acabar esta desigualdad Maribel, ¿cuánto paga usted? ¿Cuánto tenía que pagar? O no sé si ha pagado ya algo una vez que hereda eso de su padre esas tierras No hemos podido pagar si no tenemos el dinero ¿Qué cantidad tiene que afrontar usted? Nos pide pues ahora cerca de 130.000 euros 130.000 euros por un trozo de tierra y por dos viviendas en las que vivimos porque haya fallecido mi padre que ha estado toda la vida trabajando en el campo y ya habíamos pagado cuando falleció mi abuela que también había trabajado en ese mismo campo y en esta misma casa en la que yo estoy que mi padre nació que mi abuela tuvo a sus cinco hijos en esta misma casa en la que yo estoy viviendo ¿Y en qué trabaja usted y su marido concretamente? ¿En qué trabajan? Maribel Yo ahora mismo estoy desempleada yo soy profesora de informática en los últimos años estuve trabajando en un ayuntamiento de la Jarafe pero llegaron los recortes y yo que estaba como autónoma pues fuera y mi marido se dedica a las artes gráficas pero recientemente también lo han despedido entonces nuestra situación pues económicamente y emocionalmente no está muy alta pero vamos a luchar no nos vamos a rendir eso que le quede muy claro a todos los políticos pero le están presionando de todo el que esté como nosotros que sepa desde el punto de vista legal Maribel me imagino que usted tiene que atender a unos digo que desde el punto de vista legal desde el punto de vista legal usted tiene que atender a unos plazos para pagar ese impuesto todo lo que hemos podido todo lo que hemos podido hacer hasta ahora hemos ido siguiendo todos los recursos que nos han ido aconsejando todos los pasos hemos ido hasta el Teala que es el Tribunal Económico Administrativo ahí nos han denegado todo lo que hemos presentado y ahora pues estamos pendientes del contencioso contra la Junta que para que la gente que no lo sepa pues es un litigio un juicio que tú tienes contra la Junta porque no estás de acuerdo con esas liquidaciones que ellos no presentaron a los cuatro años de fallecer mi padre nosotros hicimos todo bien todo en regla todo honradamente todo de legal todo de recto por ser honrados estamos aquí porque si realmente fuéramos ricos como nos acusan y nos insultan diciendo que somos ricos que no lo somos pues yo hubiera tenido dinero para pagar y no estaría aquí a lo mejor estaría en la playa pero la presidenta son cinco años que le gustaría muchísimo estar en la playa la presidenta de la Junta de Andalucía dijo no sé si en este pleno concretamente que este impuesto de sucesiones y donaciones Andalucía lo pagan solo los millonarios en euros y tienen que pagar porque son millonarios en euros claro los millonarios usted es millonaria somos millonarios porque ellos dicen que somos no ellos dicen que somos millonarios porque ellos nos hacen unas valoraciones de nuestro trozo de tierra y de nuestra vivienda unas valoraciones elevadísimas y luego la multiplican por un coeficiente que en el caso de mi padre cuando falleció pobrecito mío que fue en el 2010 era el 4,10 el que había en Sevilla para colmo las cantidades pues son las que salen una bestialidad impagable imposible de pagar que en cualquier caso usted no tiene ahora mismo no puede pagar no tiene dinero para pagar ese impuesto o sí yo no tengo ningún dinero para pagar ese impuesto yo no tengo dinero ni tengo ahorros ni tengo dinero casi ni para pasar el día a día no voy a contar aquí mis penurias económicas para que encima de todos los políticos se rían de nosotras pero mi situación económica no es muy bollante no tengo ingreso dígame usted cómo se vive cómo se come si uno no tiene ingreso ni por la parte de padre ni por la parte de madre pues me ayudan como puede y sobrevivo gracias a Dios pero lo único que tengo es mi vivienda y mi fuerza y mi coraje y es lo único que tengo que defender tengo que defender el patrimonio que mi familia poco a poco con el sudor de su frente y trabajando en el campo y cuidándose a una vaca y dándole de comer y tape usted el pajar y vuélvalo a tapar y vuelva a ordeñar las vacas a mano y mi madre repartiendo leche en un barrio cercano aquí a donde vivimos en el parque Alcosa por las mañanas llevándonos al colegio tan sacrificado para tener un poco de ahorro para tener un poco de futuro cuando se jubile y ahora con 71 años tiene que estar sufriendo ella un hermano que tengo con 49 años en silla de ruedas y yo en vez de estar tranquilos por lo menos con un techo que es que este techo ya está más que re que te he pagado muchísimas veces yo no tengo ninguna deuda ninguna hipoteca como dicen por ahí de que somos millonarios pero es que tenemos deuda que también cuando se hereda yo lo único el único problema que he tenido ha sido que ha fallecido mi padre y al fallecer mi padre pues ahora nos viene una deuda porque la hacienda tributaria dice que tenemos esa deuda porque tenemos que pagar esa cantidad de dinero por seguir viviendo donde vivo y porque de mi padre pase a mí cuando en otras comunidades no se paga ese impuesto de padres a hijos y esa desigualdad hay que acabar con ella le pregunto entonces desde el punto de vista político y aprovechamos desde aquí para pedirle perdón aprovechamos desde aquí para pedirle a Susana al PSOE que se reúna con la plataforma que somos miembros de la plataforma Stop Impuestos sus sesiones y que nos escuchen que escuchen a los afectados que no nos llame en la cara millonarios ni ricos porque no los somos ojalá los fuéramos y pudiéramos pagar ¿verdad Estrella? que no podemos ahora voy a hablar con Estrella Maribel le pregunto por último probablemente después querrá preguntar a alguien de los que me acompañe esta noche en el plató del programa a usted también pero le pregunto desde el punto de vista político ustedes asisten a una sesión plenaria en el Parlamento de Andalucía para seguir el debate de una iniciativa que presenta el Partido Popular con el fin de que creo que se bonifique al 99% el impuesto de sucesión o sea que se pague como mucho un 1% de ese impuesto de lo que se paga actualmente eso es rechazado por Podemos por Izquierda Unida y por el Partido Socialista pero en Andalucía gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos no ha conseguido Ciudadanos que esto se suprima le pregunto a usted pues no 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 pues debería de conseguirlo pero no lo ha conseguido aquí habrá que seguir presionando desde luego los afectados estamos todos muy cabreados y estamos todos con mucha fuerza esto lo vamos a conseguir así que vayan negociando que nos vayan recibiendo y que nos vayan escuchando todos Estrella Ramírez vamos a ver usted es de dos hermanas ¿verdad Estrella? Sí ¿cuál es su caso? cuéntanos también su caso y ahora hablamos con usted pues bueno mi caso es que heredamos la casa en la que vivimos en la que mi marido ha trabajado toda su vida y y por no dejar su madre sola pues hace la vivienda arriba del piso de mi suegra en la que mi hijo ha nacido que tiene ya 25 años y en la casa en la que yo vivo también desde el año 88 en el momento que fallece mi suegra pues nada pues nos dicen que le tenemos que pagar ciento y pico mil euros cuando esa casa la hemos pagado nosotros también porque mi marido ha trabajado en esa casa siempre Estrella ¿cuánto tienen que pagar de impuesto? ciento veintidós mil euros ciento veintidós mil euros ciento veintidós sí y bueno ciento veintidós pero si ahora le pone lo del plusvalía que es cuarenta y tanto y las cartas con las demoras y todo esto eso va ya por ciento sesenta o ciento setenta mil euros claro y dígame y esto esto lo le dan ustedes esto es que una vez que una vez que te cogen las cartas ya es que es un no parar de pagar y de pagar y de pagar digo esto lo le dan ustedes de su padre Estrella este local de mi suegra de su suegra y además es un local en el que tenemos el negocio ¿qué negocio tienen ustedes? es una platería en el que mi marido ha trabajado pues desde que tiene uso de razón él estudió y aprendió la profesión de platería y es lo que ha trabajado siempre y es donde está trabajando y ahora mismo con la edad que tiene como están las cosas el negocio tampoco va muy bien y le tenemos que hacer frente al gasto este que es imposible de poder pagar lo que ellos quieren lo que ellos piden yo he tenido la suerte entre comillas de tener una operación que me operaron de médula y me hicieron una internización a través de esa internización es donde yo puedo empezar a pagar la liquidación con Hacienda pero aún me quedan 30.000 euros 30.000 euros que he ido dos veces a Hacienda a pedirle que me den más aplazamiento que me den al menos tres años y no me lo dan me dicen que no pueden tengo que pagarle 2.500 euros mensuales no tengo 2.500 euros mensuales durante un año le pregunté que el proceso que le sigue si no puedo pagar estos 2.500 que es lo que ocurre y me dicen pues el siguiente paso es el embargo pierdo la casa pierdo los ciento y pico mil euros que tengo dado y también sigo con la deuda de los 30.000 euros si eso gusto y si eso es rico que venga Susana y me lo diga a mí a la cara ya le he pedido por carta si no no siga usted siga perdón dime dime no le decía cuando habla usted de hacienda está hablando de la hacienda andaluza en este caso que es la que reclama ese impuesto del gobierno de hacienda andaluza y el ayuntamiento de dos hermanas es el que le tengo que pagar plusvalía de 41.000 euros un plusvalía post mortem porque yo no he vendido la casa porque es en la que vivo evidentemente yo no he tenido ningún beneficio de esa casa no he tenido nada porque no hemos vendido nada seguimos tal igual cuando estaba mi suegra viviendo Estrella usted tiene ¿cuántos son de familia? tengo un hijo con 25 años y he tenido que dejar los estudios porque no podemos pagarle la academia la academia es la que estaba ya preparándose las oposiciones la carrera la terminó pero estaba preparándose las oposiciones y la he tenido que dejar porque no le podíamos pagar la academia bueno pues vamos a ver esto justo porque venga la Susana y me lo diga a ver ¿qué opináis sobre lo que esto no sé los que nos están exponiendo teniendo en cuenta que insistimos este es un impuesto que se paga por ejemplo en Andalucía que se paga en Aragón que se paga en Asturias donde están proliferando las asociaciones precisamente para que se suprima que no se paga en Madrid que no se paga perdón en Canarias que está muy bonificado que recuerde en comunidades como por ejemplo Galicia no sé qué pasa en Castilla-La Mancha en Extremadura o en Valencia en la comunidad valenciana en Aragón o en Aragón si ya lo he dicho en Aragón tanto Aragón como Andalucía como Asturias son de las comunidades donde se paga vamos totalmente Antonio yo quiero hacerles alguna pregunta más a Maribel y Estrella para eso están Estrella y Maribel Estrella y Maribel quería preguntarles dos cuestiones una en esa asociación que han organizado ¿cuántas personas son? ¿se está extendiendo? ¿qué fuerza tienen ustedes? y luego por la cuestión de los apoyos políticos la asociación va creciendo día a día las firmas van creciendo por día porque la gente cada vez reconoce más la lucha nos ven más por los medios de comunicación como le tenemos que agradecer a vosotros entre otras televisiones entonces la gente firman con más facilidad que al principio apoyo político ahora mismo hoy por hoy solamente nos lo ha dado Juanma Moreno que sí que tuvo un acto muy humano con nosotros cuando nos echaron del parlamento de la forma que nos echaron como si fuéramos delincuentes entonces Juanma Moreno y su equipo sí que tuvo la gentileza y la educación y la la humanidad de venir y darle un poquito de consuelo que esto se va a arreglar que esto vamos a ir para adelante que vamos a luchar a lucharlo Susana Díaz nos volvió la cara se echó a reír con una sonrisa que a nosotros nos hirió muchísimo los Podemos bueno los Podemos es horroroso la risa que te hacen cuando pasan por tu vera Izquierda Unida pues también más de lo mismo o sea yo soy apolítica yo nunca he tenido ningún partido político preferido pero ahora mismo si le tengo que dar un voto de confianza por supuesto sería Juanma Moreno que es el que ha venido me ha mirado a la cara me ha preguntado por mi problema y es el que supuestamente está dando la cara no por mí sino por todos los andaluces porque esto no es una lucha de Maribel y de Estrella esto es una lucha de todos los andaluces que no se olvide nunca nadie que quien dice que firma se lo agradecemos y quien no nos firma a ver si ve este programa y ve que no somos ricos y que no estamos recogiendo firma por gusto que es muy fuerte llegar a tu casa todos los días a las 12 de la noche reventar que no tienes ganas de hablar ni con maridos ni con hijos porque lo que tienes ganas es de tomar una pastilla dolor de cabeza dolor de espalda una ducha y acostarte con un yogur porque va con la moral por los suelos a veces otras veces con la firma si que es verdad que te levantan la moral y mucho pero es importante también que recordemos y que hablemos un poquito del tema del sufrimiento del sufrimiento no hemos hablado el tema de la angustia del sufrimiento que estamos pasando todas las personas que estamos afectadas por el impuesto de sucesiones de eso no se ha hablado hasta ahora del drama familiar que tenemos en cada una de las familias que estamos afectadas por este terrible impuesto de sucesiones y recuerdo con desigualdad otras comunidades porque si fuéramos por ejemplo de Madrid hubiéramos hubiéramos vivido en Madrid estaríamos bonificados y no estaríamos aquí estaríamos en otra situación diferente y eso no es Maribel ¿en qué se traduce ese sufrimiento? en casos concretos porque si sabemos no sé cuántos sabemos casos de muchos yo hablo de muchos no sé no sé la cifra exacta de personas que han tenido que renunciar a la herencia porque no podían pagar y han tenido que dejarlo o sea no han dicho esto me lo ha dejado en herencia mi padre una casa no la quiero renuncio ¿qué datos hay concretos sobre eso y en qué se traduce ese sufrimiento del que nos habla de esas familias? hay muchos yo datos concretos no los puedo decir porque eso seguramente que si estuviera aquí el presidente Juan Carlos Valverde te podría decir los datos nosotras no te puedo decir si son cuántos son a fecha de ahora ni cuándo son en Andalucía porque esos datos yo no lo desconejo es que son tantos que ya se pierden pero en concreto de lo que me preguntabas del tema del sufrimiento yo te puedo hablar de mi caso por ejemplo llevamos siete años de sufrimiento desde que falleció mi padre cuando recibimos las complementarias de Hacienda el ver recurso tras recurso que no te escuchan que no te dan no te dan la razón aunque tú creas que la tienes y paso a paso abogados gestiones sufrimiento una madre muy mayor que ha enfermado con un tema de arritmia con un tema de charcamiento de pulmones debido al sufrimiento que no puede dormir una persona con 71 años que ha estado toda su vida trabajando en el campo trabajando repartiendo leche luego se sacó su plaza como funcionaria en la Junta de Andalucía en un hospital trabajando y cuando se va a jubilar y creo que se merece ya una jubilación con tranquilidad digna y con todo lo que se ha currado y que ha trabajado está tranquila ahora resulta de que no puede de que no puede dormir de que lo pasamos muy mal en toda la familia toda la familia está destrozada porque es que la cantidad de dinero que nos pide es impagable porque además no lo vale porque además es injusto es que es todo un contrasentido y lo peor de todo es que encima de todos los políticos se ríen de nosotros y nos dicen que somos millonarios que como somos millonarios que paguemos es que yo no soy millonaria que vengan a ver mi trozo de tierra donde está y mi casa como es y luego que me digan que somos millonarios vamos a seguir recogiendo filmas son muchísimo los afectados por supuesto para concluir con ellas yo ahora quiero que me deis vuestra opinión primero mi ánimo como ejemplo ¿qué dato tienes sobre eso que le preguntaba Maribel? es que el dato concreto son que 19 personas 19 familias como ellas dos al día en Andalucía renuncian a la herencia ¿desde cuándo? al día en los últimos cinco años ha aumentado un 200% las familias renuncian 19 familias a la herencia algunas de ellas por ser justos por otras causas evidentemente pero muchísimas de ellas por no poder afrontar los gastos derivados de este impuesto sin nombre 200% de aumento en los últimos cinco años de 3.000 a casi 7.000 y al día el dato clave es al día 19 familias como estas dos familias que estamos hoy entrevistando al día renuncian a la herencia yo creo que sí que tiene nombre Javier yo creo que es un atraco a mano armada porque realmente aquí estamos jugando con el pasado de sus progenidores y con su futuro estamos hablando de un impuesto que realmente está penalizando nuestra cultura para empezar nosotros venimos de una cultura mediterránea en la cual los padres bien o mal viven para los hijos trabajan toda la vida para los hijos entonces resulta que estas dos señoras junto con otras miles en Andalucía no solo tiene que llorar la muerte del padre de la madre por lo tanto los progenitores es que además tiene que renunciar a una herencia por la cual los padres han trabajado toda la vida es un atraco a mano armada a mi me gustaría mucho me gustaría mucho además que los políticos en este caso la Junta de Andalucía miraran lo que hacen no solo en España otras comunidades pero también otros países porque realmente lo que se está haciendo en Andalucía y en otra comunidad en España es único y mira que en Italia también hay impuestos importantes pero como en Andalucía realmente en ningún lado que yo sepa en Europa además hay algo más evidente todavía que evidencia lo injusto que es este impuesto la herencia que han recibido estas dos personas estas dos mujeres que aún nos acompañan es que los padres de estas personas ya han tributado en vida por esas tierras por esas casas cuando la compraron cuando la hicieron ya le han estado tributando dentro del impuesto de patrimonio y ahora se mueren y lo dejan en herencia y tienen que seguir tributando después de muertos por eso es el impuestazo a la muerte por supuesto Fernando ¿qué tal? buenas noches Maribel Estrella yo quisiera yo a mí me parece me parece que aquí hay un caso de inconstitucionalidad claro lo que no entiendo es que esto no haya ido todavía al tribunal constitucional porque si los españoles tenemos derecho yo no sé que es lo que les dicen a ustedes sus abogados luchéis por eso para hacer inconstitucional pero yo he preguntado por ahí y me parece que esto podría llegarse hasta ese punto porque lo que no puede ser la constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley por tanto yo que vivo en Madrid mi impuesto de sucesiones es mil y pico veces menor que el que van a pagar ustedes yo que soy cántabro por otro lado pues mi impuesto de sucesiones es diferente al que van a pagar ustedes esto no es un trato igualitario de los españoles ante la ley yo no sé si sus abogados los abogados de la asociación les han dicho algo a este respecto porque esa es una vía que podría llegar a prosperar incluso estamos recogiendo firmas perdone un segundo un segundo Mariel una segunda pregunta me ha dicho usted que ustedes hablaron con Moreno Bonilla el Partido Popular ha prometido derogar o cambiar este impuesto de sucesiones si llega a la Junta a presidir la Junta de Andalucía se lo ha dicho a ustedes como tal lo ha prometido así hoy lo ha prometido lo ha prometido hoy sí y lo de los abogados le decía que estamos recogiendo sí que estamos recogiendo firmas estamos recogiendo firmas en Andalucía y las demás plataformas que existen en las demás comunidades en las que también existe este mismo impuesto de sucesiones tan expoliador se están recogiendo firmas para llevarlos todos de forma conjunta al Tribunal Constitucional a Bruselas donde haga falta porque esto hay que lucharlo yo estoy de acuerdo con que esto hay una cosa quiero que quede clara o me lo aclaren si Susana dice que este impuesto es para sanidad ¿por qué sanidad está tan mal en Andalucía? tengo una hermana ahora mismo ingresada en el hospital de Valme no tienen papel higiénico no tienen gel de baño para ducharse no tienen champú para ducharse no tienen esponja los médicos no pueden hacer más de lo que puede desde el viernes que ingresó por la mañana hasta hoy no le han puesto los chuponcitos para hacerle un electro y un control de corazón porque pierde la conciencia punto uno si dice que es para la educación ¿dónde está la educación? si ella misma salió hace poco tiempo diciéndole a las madres que no llevaran los niños al colegio porque los niños no podían aguantar el calor porque se freían como pollitos eso es otro punto y el punto de las personas ancianas que el tema este de la dependencia ¿dónde está? si los viejecitos se están muriendo solos y abandonados porque no les llegan las ayudas que se deje Susana de decirnos de que esto es bien para Andalucía que no ella sabe dónde estará el dinero solamente ella pero desde aquí te digo Susana dame una reunión contigo cara a cara mujer a mujer con la plataforma con tus abogados con los míos con los nuestros una reunión sin cámara si quieres sin periodista si quieres pero darnos la cara ve la cara y el sufrimiento que tenemos que estoy sufriendo desde el año 2014 que mi marido está empezando ya con depresión y yo la tengo también diagnosticada que mi hijo está también pasándolo bastante mal y le está destruyendo su juventud y su carrera dónde está el bienestar que le está dando Andalucía Andalucía es una tierra rica lo sabéis todo el mundo todos los que estáis ahí mejor que yo porque yo no tengo una sabiduría para saber eso pero lo sabéis tenemos viento tenemos agua tenemos luz tenemos sol tenemos playas para turismo tenemos tierras que son fértiles porque estamos abajo del todo cuando es una tierra que deberíamos de estar arriba del todo porque lo tenemos todo Susana por favor darnos la cara no te escondas te he pedido una cita una cita por carta una cita ahora que seguramente con tus vacaciones merecidas que las tendrás que no te lo niego ahora seguramente que tu agenda afloja un poquito danos una reunión por favor cara a cara vernos el sufrimiento no por cámara sino cara a cara yo quiero verte a ti la cara a cara pero así demos a mujer si quieres tenga el valor de hacerlo porque yo estoy echándole el valor de hacértelo a ti pidiéndote en un público Estrella y Maribel Estrella Ramírez y Maribel Pires muchísimas gracias deseamos de verdad de todo corazón yo quería decir una última cosita si me lo permitís muy pequeñita sí por favor rápidamente Maribel simplemente que cuando dicen pues renuncie usted pero yo ¿cómo voy a renunciar a mi casa? ¿cómo voy a renunciar a mi casa? para redistribuir decían en el parlamento el otro día la riqueza ¿qué riqueza? la riqueza es mi casa ¿para redistribuir entre quién? para que salga a subasta para que se la quede el primero que pase por ahí y yo me quedo en la calle ¿eso es redistribuir la riqueza? totalmente de acuerdo bueno pues insisto Maribel y estrella muchísimas gracias y a ver si este llamamiento que hacen ustedes sirve para que la presidenta de la junta se reúna con estas asociaciones y que entienda que efectivamente los millonarios en euros no tienen el problema que ustedes están aquí manifestando ni mucho menos el millonario en euros yo estoy convencido de que podrá pagar ciento y pico mil euros sin ningún problema vamos y dormirá a pierna suelta pero los que no tienen los que no tienen por más que les hayan hecho las cuentas del gran capitán en la hacienda andaluza esos evidentemente como ustedes están comentando y evidenciando esos tienen que renunciar en muchos casos a la herencia a aquello por lo que sus padres y sus seres queridos más directos desde el punto de vista familiar han luchado y trabajado toda la vida y eso es lo más triste del mundo gracias Estella Ramírez y Maribel Pires gracias y buenas noches le deseamos mucho besito y mucho gusto gracias de verdad dime Chani que tenemos que ir a la policía enseguida una cosa que ella ha dado con la clave bueno es cierto una familia ha estado hecho una viña hecho una casa ha pagado impuestos por eso durante toda su vida ha trabajado ahí durante toda su vida ha cumplido por tanto con eso que se llama ha estado y ha pagado sus impuestos ya ha contribuido ya ha contribuido los impuestos están ya pagados se muere eso no cambia a otras manos esa casa en la que siguen viviendo y no se está especulando no vas a especular con ella ¿quién coño es? nadie para quitarle a alguien lo que es suyo quien está actuando como un ladrón es quien está haciendo eso y una pregunta déjame no ha hablado déjame un segundo y una pregunta cuando alguien le quita a esta gente eso eso ¿dónde va? o sea quiero decir esa viña esa casa eso que de alguna manera de una manera absolutamente vil le arrebatan a una familia y se lo quitan se lo roban así de claro eso luego ¿dónde va? ¿qué hace con eso? o sea que lo que hacen es que una familia que se ha pasado la vida trabajando en una viña en una vaquería en una platería que ha logrado con sudor tener una casa donde viva su familia resulta que una serie de gente que dice que es el pueblo y hablo de quienes dicen que son del pueblo esa gente se lo roba lo saca a subasta y lo va a comprar ¿quién va a comprar eso? los que tienen dinero quien tiene dinero los que se refería Antonio quiero decir Curro Jiménez tiene que volver pero tiene que volver de verdad al revés porque estos están robándole a los pobres para luego dárselo a los ricos eso sí en nombre del pueblo pero mira esos millonarios 10 segundos vamos a proceder luego después si queréis yo doy paso para que comentéis te referías a los millonarios que pueden pagar el impuesto de sucesiones no 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 mucho peor los millonarios yo conozco algún caso lo que hacen es el fraude de ley siguiente empadronarse en Madrid comprando un piso se lo pueden permitir para no pagar ni el impuesto de sucesiones que les corresponde porque pueden hacerlo viajan a Madrid a menudo compran un piso en Madrid viven una parte de su tiempo en Madrid y por tanto aquí como se todo se ha dicho y al César es un robo del Estado al ciudadano por reconocer quien quitó en Madrid el impuesto de sucesiones fue Esperanza Vierde hace muchos años ya dicho esto los millonarios no solamente no pagan el impuesto de sucesiones en Andalucía sino que hacen el fraude de ley en Madrid para no pagarlo se aprovechan de la ley precisamente para no pagar el impuesto en Andalucía porque el padronar en Madrid conocemos muchos casos y ya está ficticiamente bueno vamos a la policía seguida vamos hasta ahora bueno son las 12 menos un minuto vamos a ver sobre este asunto ya que hemos planteado el barómetro y que comentario se está recibiendo pues estamos recibiendo memes ya sabemos que el humor andaluz enroza el sarcasmo muchas veces el humor negro pero los andaluces son unas personas que se ríen hasta de su sombra suelen decir ellos y hemos recibido varios memes que les vamos a enseñar por ejemplo este señor que está tomando un baño en el mar y dice un andaluz se hace el muerto y la Junta de Andalucía le cobra el impuesto de sucesiones es fantástico es fantástico tenemos este otro con Susana Díaz perdóname Susana vamos a volver otra vez es que además parece la noticia de un periódico pero está muy bien esto es ingenio de verdad llevado a en fin de categoría eso es ingenio de categoría un andaluzía hace el muerto y la Junta le cobra el impuesto de sucesiones fantástico pues vamos hasta el segundo con Susana Díaz que es una de las personas más nombradas durante este programa esta noche y dice ahí lo ven la subida de sueldo a los diputados dietas y pluses que cobrarán pese a estar de vacaciones la vas a pagar con tu herencia y lo sabes este otro meme este otro meme que está corriendo con la pólvora en las redes sociales y estamos recibiendo muchísimos whatsapp en nuestro teléfono de whatsapp que se lo recuerdo que es el 680 20 30 21 de personas por ejemplo de Canarias que se solidarizaban con Estrella y con Maribel que las hemos tenido en directo desde Sevilla también personas que nos recuerdan que tenemos que decir que en Asturias Valencia Castilla y León Castilla y La Mancha también están sufriendo ese impuesto de sucesiones y mensajes de whatsapp como este que se quejan y que denuncian que son impuestos duplicados por bienes ya repercutidos con anterioridad es una arbitrariedad manifiesta y muchos de nuestros herederos están sin trabajo y no podrán pagar ni hacerse cargo de sus herencias ¿qué es lo que está pasando? ¿pueden ustedes seguir enviándonos esas opiniones al teléfono que ven ustedes ahí? que es el perdón el teléfono mira el aire acondicionado lo que hace muy peligroso Paco muy malo el aire acondicionado ya sé que tú lo resistes mejor a mí me afecta de verdad a las vías altas y me fastidia pero bien fastidia yo voy a llamar a Ramiro para pedirle un ventilador claro yo prefiero un ventilador efectivamente no no para aguantarte aquí pero yo prefiero un ventilador al jodido aire acondicionado este también el grande tiene de todo aparte de linternas y además de linternas tiene también mándame mándame por favor si un ventilador a mí recuerda cómo está el barómetro y que llamen nuestros espectadores si quieren ese teléfono vamos a recordaros la pregunta que les estamos haciendo ante esta gran polémica y el gran tema de la noche que es ese impuesto de sucesiones y les preguntamos debería eliminarse en toda España este impuesto el impuesto de sucesiones pues ahí lo vemos va creciendo como la espuma el sí un 77,6% de nuestros espectadores opina que debería suspenderse eliminarse en toda España frente a un 22% que opina lo contrario bueno pues tenemos por ahí preparado un vídeo que nos han enviado también ustedes tiene que ver con una copa o una cena del líder perdón de Podemos Pablo Iglesias con su pareja también portavoz en el Congreso Irene Montero y unos venezolanos que los ven los descubren y aprovechan para recordarle la situación dramática por la que está pasando Venezuela enseguida veremos ese vídeo como le increpan y le dicen que a ver si en fin entiende que ahí se está pasando mucha hambre y la gente lo está pasando muy mal y tenemos más cosas por ejemplo esa campaña de acoso y de arribo que se hizo en las redes sociales contra una reconocida bloguera en el mundo de la caza la joven cazadora Melania Capitán que se suicidó la pasada semana y que después de su suicidio todavía siguió sufriendo en muerte el ataque abominable de aquellos que no se conmueven ni siquiera ante situaciones como estas y en las redes sociales siguieron criticándola y en fin diciendo barbaridades de ella también tenemos la oportunidad de comentar este asunto y las portadas de los periódicos que ya las tengo aquí portadas que hablan sobre todo de Puigdemont de la pasión de catalanes querido Paco como la razón y también hablamos del PSOE que bueno hay problemas con su plurinacionalidad de eso hablamos enseguida venga hasta ahora Susana vamos a ver hay un refrán un dicho muy español muy castellano que dice el que siembra vientos que recoge mareas mareas y tempestades ¿verdad? y tempestades pues eso es lo que le pasó el otro día eso le pasó al amigo de Paco Marendo el otro día en un restaurante de Madrid a tu amigo Iglesias yo te digo una cosa al igual que criticamos lo que decían ellos hay que criticar que se lo hagan es verdad que están recibiendo lo que ya te digo yo sabes que intento llevarme educadamente bien con todo el mundo pero yo he criticado siempre en este programa y en otros siempre eso de que tú estés tranquilamente comiendo con tu pareja o con un amigo y te vengan alguien de Podemos y te insulte o de Convergencia o del PP o del PSOE o del PSOE siempre de especiales se llama Scratches no voy a defender nada pero no insultaron no hubo una violencia como hubo hubo un señor venezolano que yo conozco a cierta comunidad venezolana en Madrid que lo están pasando muy mal porque tienen familiares allá y algunos han tenido que venir obligadamente de allá a acá y es normal que en la desazón en la que están muchos vean a Pablo Iglesias o a personas que han asesorado a Chávez y a Maduro no les insultaron simplemente les recriminaron les dijeron oiga que estamos pasando no estoy defendiendo nada pero no es comparable a algunos Scratches que sí que defendieron ellos con lo que sucedió ayer esto es el teatro perdón un momento Durne es el restaurante o la cafetería del Teatro La Latina Susana de ayer mismo en el que Pablo Iglesias recoge tempestades que hay que ser rigurosos con el refrán en el español y estaba comiendo con Irene Montero en el Teatro La Latina en ese bar que está justo a la entrada cuando un grupo de venezolanos se les acercaron y les increparon las voces que van a ustedes a escuchar vamos a ver el vídeo un pueblo un pueblo muriendo de hambre de hambre nos morimos de hambre se lo sepan Venezuela se muere de hambre se lo sepan los venezolanos morimos de hambre se lo sepan un pueblo un pueblo un pueblo muriendo de hambre de hambre nos morimos de hambre ahí al fondo se ve Irene Montero y a Pablo Iglesias que están escuchando como este hombre y alguien que le acompaña que llora incluso pues recuerda que efectivamente Venezuela se muere de hambre y se muere de enfermedad los venezolanos están muriendo de enfermedades simples porque no tienen medicamentos y yo creo que la forma en que este venezolano recrimina a Pablo Iglesias la situación de su país no es tanto porque en su día este señor pudiera Pablo Iglesias pudiera haber asesorado que asesoró a Chávez e incluso a Maduro no no es porque no condena esa situación que está viviendo ahora mismo Venezuela es que esta formación política morada que dirige el señor Iglesias no condena la represión política que se está viviendo allí ni la situación no puede hacerlo porque no puede morder la mano que le dio 7 millones de euros o 7 millones de dólares para que montara el tiringalo de Podemos claro esos 7 millones en realidad fueron a CEPS que es la fundación de Roberto Viciano que es un catedral hecho con su y de ahí salió Podemos no pero luego ellos recibieron ayuda por así lo ha denunciado el presidente del parlamento de Venezuela nada más y nada menos para la fundación de lo que es Podemos o por la organización previa de Podemos pero en todo caso yo lo que decía antes es que está muy mal que se increpe es cierto que lo de Venezuela es dramático y a ellos no les costaría nada criticar porque es que además tú ves a Maduro y es antipático es incluso para la gente de izquierdas este gorilita rojo es desagradable es una cosa es vomitivo realmente ridiculizar a la gente que lo está pasando fatal el señor realmente ha hecho un golpe de estado desde cuando ganó la oposición las elecciones democráticamente no ha hecho otra cosa que con golpe de estado uno tras otro pues se reducir el pueblo venezolano a la más terrible pobreza y yo mucho me temo Antonio el 30 veremos un poco qué pasa con esta farsa de la constituyente que está montando ese señor que realmente pues el ejército va a tener la clave en el futuro mucho me temo que va a ser el ejército va a tener la clave en el futuro de Venezuela ¿por qué no ve otro? el ejército contra es que no veo es que no veo otro tipo de salida de alternativa ahora mismo no se ve un dato ahora que nombra un dato al ejército es la primera vez en Venezuela que el ejército va a estar desplegado al lado de las urnas en todos los colegios electorales es la primera vez de forma incluso un poco coercitiva no con la excusa de asegurar la seguridad sino va a estar desplegado al lado de las urnas pero una cosa es el análisis sobre Venezuela y podemos estar de acuerdo y otra sobre el debate que a mí me parece interesante que planteaba Paco antes sobre si se puede intervenir así increpar o lo que queráis en eso estamos de acuerdo que no y ahí yo vuelvo yo estoy de acuerdo con lo que tú decías Paco yo creo que no hay que expresar esa opinión en este caso sobre Podemos Pablo Iglesias en otros foros eso es lo que ha alentado y liderado el propio Pablo Iglesias para hacérselo a la derecha bueno él fue uno de los líderes de los acosos a la derecha y ahora se lo están haciendo a él y se lo pueden hacer en el futuro pero eso sí que yo lo critico también estamos de acuerdo Edurne por eso yo decía que siempre va bien todo al final recogida pero eso no significa que nosotros estemos a favor de que estas cosas se hagan a ver si le sirve para rectificar y tampoco lo estamos ahora hay otras formas de expresar esas críticas y protestas sin incomodar a nadie cuando está tomando una cerveza o está comiendo o va paseando por la calle se llame Pablo Iglesias o se llame no sé Soraya Sán de Santa María bueno voy a daros las portadas de los periódicos empezando por el periódico que dirige Paco Máro en Da la Razón y vamos comentando sobre la marcha y rápidamente porque nos tenemos que ir en 12 minutos La Razón lleva portada la última de Puigdemont que dice que está planeando elecciones constituyentes tras el referéndum ilegal o sea primero el referéndum y luego las elecciones constituyentes si las hiciera coincidir con el 1 de octubre tendría que convocarlas antes del 8 de agosto o sea si hubiera elecciones tendría que convocarlas y luego habla de ese desafío constitucional de Puigdemont cuando ha asegurado hoy que él no vamos que si el tribunal constitucional le inhabilita o le suspende que él le da igual que él no no lo va a aceptar claro es como lo del lo de los principios de Grucho Mar como esto no me gusta me quedo con eso hombre oye usted el estado de derecho está para para que se acepte usted si comete una ilegalidad usted lo va a pagar es lo mismo que si un señor va a un tribunal y dice me ha puesto usted una pena de tal pero yo no lo acepto es que no está en su voluntad si es inhabilitado por el tribunal constitucional él se puede enfadar mucho pero él está inhabilitado es que si alguien es condenado por un delito es que no es cuestión suya es que yo creo que ha perdido el sentido de a mí lo que más me está molestando de todo esto es la posición del partido socialista no puedo entenderla ya me parece mendaz desleal y cobarde porque es mentira porque primero dice voy a estar con la constitución y luego arregló en seguido y dice sí pero no utilices ninguna de los instrumentos legales y constitucionales para enfrentarte a ello es desleal porque continuamente a cualquier paso prudentísimo que se da está siempre a favor del otro caso de oiga el dinero que vaya lo que va y es cobarde porque en realidad hace eso porque no tiene la valentía para decir lo que realmente quiere hacer y es sobre texto de esto desgastar un gobierno pero no lo puede hacer porque quien está haciendo daño es a España y eso Pedro Sánchez está demostrando que es Pedro Sánchez tiene que apoyar por narices lo que diga el gobierno lo que no haga el gobierno no se le llama desleal yo te he dado argumentos te he dicho que no se puede decir al mismo tiempo estoy con la constitución y luego impedir que un propio artículo de la constitución se ponga no se puede decir estoy con España a lo mejor el artículo 155 no es el único no es el único de la constitución a lo mejor hay otros que se pueden aplicar está diciendo continuamente y cuando se ha dicho esto que el dinero que vaya que de verdad vaya esto me parece que ha dicho Pedro Sánchez está actuando con de lealtad dice que es una amenaza a mí me parece bien lo que ha hecho Rajoy a él le parece mal a mí me parece bien que él pueda expresarlo o no vamos a voltear oye tenía discrepado yo daría la vida porque usted puede expresar las ideas que yo aborrezco vendaz, desleal y cobarde y lo digo clara y absolutamente porque él es incapaz de decir ni una verdad ni decirla al menos con coraje y valentía porque lo que está haciendo es intentando nadar y guardar la ropa esto es desgasto al gobierno aunque sé que eso le está haciendo un tremendo daño a España y a la constitución y yo espero que algún día eso lo pague la última de hoy la última de Baleares es alucinante dentro de la diva en Baleares quiere que cada isla sea en sí misma o sea una federación de islas para ser Baleares no mejes las tonterías que hacen con las cosas que pueden tener cierto fundamento perdona cuando empiezas con una tontería de nación de naciones que es para preguntarle oiga usted de qué nación de España es señor Sánchez por ejemplo lo que plantea Chani Fernando es más de fondo es que el problema del partido socialista desde alguna forma está muy mal planteado el partido socialista obrero español desde hace décadas está reñido con un concepto de España unitario que es lo más parecido a la solidaridad lo que no es entendible que un partido de izquierdas que debería abogar por la solidaridad de todas las comunidades autónomas favorezca los nacionalismos en cada comunidad autónoma y apueste cada vez más por el independentismo por el nacionalismo eso es lo más antihierdas y antisolidarios el PSOE apuesta por el independentismo pone una verdad y otra al diablo y habla de choque de trenes apuesta por el independentismo ¿cómo puedes decir eso? no hombre tú no puedes decir eso te doy un dato con quien bueno os doy un dato queridos amigos con quien con quien gobernó Zapatero en Cataluña y en Madrid con el independentismo Esquerra Republicana de Cataluña el cordón sanitario al PP bueno un partido que se llama de izquierda solidario prefiere gobernar prefiere acordar con el independentismo en España eso es lo más antisolidario y eso es lo que ha traído la situación que tenemos no es un problema de Pedro Sánchez es un problema del PSOE pero podemos ser más concretos Javier y remitirnos a las últimas semanas bueno yo solo quería en las últimas semanas sin irnos a la historia de lo que ha hecho el PSOE ha dejado de hacer en las últimas semanas hay un desafío independentista concreto están ocurriendo cosas y lo que está ocurriendo es que el líder de la oposición dice que en teoría está con la ley pero a la hora de la verdad cada vez que se aplica esa ley a los secesionistas él dice que hay que tener cuidado que no que eso es una amenaza ese diálogo es malo tener cuidado no lo que quiero Fernando en la práctica no está aplicando esa no está perdón apoyando esa aplicación de la ley la decisión en relación al 1 de octubre que va a hacer le toca al gobierno pero Sánchez lo que ha hecho desde mi punto de vista es apoyar una decisión constitucionalista por lo tanto apoyar el gobierno pero evidentemente está pidiendo prudencia la aplicación del 155 nada más y nada menos no le veo ninguna por favor no y no lo que hace es una adulcuración tú no puedes decir estoy con la constitución y luego no te dejo ningún precepto rápido porque es que no se puede hablar es decir realmente es un tema de una enorme trascendencia y el gobierno necesita que el partido socialista esté a su lado como el partido popular ha estado en otras cosas es que esto no es ninguna broma es decir esto es que el presidente de la Generalitat de Cataluña representante ordinario del estado en Cataluña esa es su condición resulta que dice que no va a acatar y tenemos el problema de que además está planteándose hacer unas elecciones que serían constituyentes entonces a partir de ahí lo que hay que ver es bueno cómo se puede resolver esto y no se resuelve hablando se resuelve aplicando la ley y al final a lo mejor habrá que tomar el control de los mozos de escuadra habrá que inhabilitar es decir si alguien cree que hablando esto se resuelve es que vive en otra galaxia es que no se ha enterado de verdad es decir es como lo de los ordenadores esa pantalla ya es antigua ya se montó el lío cuando se aceptó un estatuto de autonomía y se dijo aceptaremos el estatuto de autonomía que venga ya está bueno pues oye ya está es decir que el parlamento de España no sirve para nada cero patatero y ahora tenemos las consecuencias de actitudes irresponsables muy irresponsables pero oye los que quieran que sus comunidades autónomas dejen de percibir ingresos oye que levanten la mano para que se los quede mi tierra Cataluña eso es el circunscribo pues voy con más titulares el abogado de Bárcenas solo hará preguntas puntuales a Rajoy sobre la comparecencia del miércoles el fiscal jefe Luzón sopesa ir al interrogatorio del presidente y una plataforma próxima a Podemos llama a manifestarse en Génova 13 la sede del partido socialista también lleváis aportado lo del parlamento de Baleares efectivamente burla a la fiesta nacional así habéis titulado y estoy de acuerdo el tripartito de Baleares aprueba las corridas sin sangre ni muerte los toreros denuncian una persecución política porque además quieren obligarles a hacer un control antidoping al toro y a los toreros dice usted pero como decía hablaba yo esta tarde Joaquín Mueque el abogado de toreros que le está hablando con Morante dice pero a mí me van a hacer una prueba antidoping como si fuera un señor que se dopa para ir a torear o al toro pero esto que es esta gente se les ha ido la pelota definitivamente dice el país sobre este asunto dice corrida de toros sin sangre en Baleares el parlamento autónomo prohíbe matar al animal y limita la faena a 10 minutos aparte que esto va contra la ley nacional precisamente y esto está regulado desde el punto de vista nacional esto es anticonstitucional en Baleares deberían prohibir según esto los mataderos las carnicerías esto es una locura que prohíban comer animal desde luego vaya clase política abominable en la que se ha instalado en algunos sitios que está fuera de sí está fuera de la realidad usted oiga prohíba a los toros y ya está pero no se anden con estas historias y después ya veremos esto que broma es ¿qué diría García Lorca? que precisamente no era un ejemplo de falta de sensibilidad quieren prohibir los toros pues que los prohíban que se atrevan a hacerlo a ver qué pasa que estaba enamorado de la otoromaquia la otoromaquia que va más allá de los toros se basa en los toros pero es algo indicado en el arte en España durante siglos ¿qué diría García Lorca o tantos otros artistas desde su sensibilidad de estas salidas de tono? el país dice el PSOE recela de la España plurinacional de Pedro Sánchez varias federaciones del PSOE han expresado sus diferencias con la idea propuesta por la dirección del partido el mundo sobre este asunto habla de trifulca interna en el PSOE por el modelo plurinacional Andalucía apoya un estado simétrico y Valencia pide cambiar la constitución para reforzar su asimetría unos por un lado otros por otro en fin esto es la casa de Toque Merroque Baleares aboga por crear una federación de islas mientras que Extremadura se declara profundamente autonomista Ferraz advierte a Andalucía para construir un estado federal primero hay que saber qué es el federalismo de verdad que es un cachondeo en este asunto es un cachondeo por favor qué falta de seriedad de verdad qué impresión qué impresión se transmite a la gente con sentido común esa bandera que puso el mundo también habla de Valeres que trata de sortear la constitucionalidad de la fiesta desvirtuándola aprueba la ley que acaba de facto con los toros pero no se atreve a hacerlo y habla también de Cataluña que urge al estado 1760 millones antes del 1 de octubre para evitar impagos mientras continúa lógicamente su deriva independentista y a veces lleva portada el último desafío de Puigdemont que promete burlar y hacer burlar la ley el presidente de la Generalitat anticipa que no acatará una hipotética suspensión del Tribunal Constitucional por convocar el referéndum ilegal el independentismo abre dos cuentas bancarias en busca de donativos ciudadanos para costear las posibles sanciones que reciban sus dirigentes insumisos algunos por cierto están escriturando sus casas su patrimonio a nombre de terceros para evitar en caso de que llegue la cosa hasta esos extremos perder la hacienda ABC también en su portada dos todos los partidos consensúan 200 medidas contra la violencia machista y lleva portada el asunto de Baleares el tripartito Balear aprueba su ley contra los toros y por último la vanguardia una huelga de cero causa nuevas colas en el aeropuerto del Prat y esa declaración de Puigdemont no aceptaré que el Tribunal Constitucional me inhabilite bueno como ha cerrado nuestro barómetro que tenemos que marcharnos pues les estábamos preguntando ahí lo tenemos si debería eliminarse el impuesto de sucesiones en toda España mayoría desbordante para el sí un 82% hacía muchos programas Antonio que no teníamos una diferencia tan grande entre el sí y el no frente a un 18% que opina que no así que mayoría para esas personas que quieren que se elimine el impuesto gracias Susana y en detrás de la verdad que ya empieza en segundos que habéis preparado Patricia Betancourt adelante buenas noches cuéntanos buenas noches Antonio todas las esperanzas estaban puestas en el móvil de Diana Kerr pero parece que de nuevo los investigadores se encuentran en un callejón sin salida tras no encontrar absolutamente nada en el terminal tras este varapalo nos preguntamos ¿y ahora qué? y este programa accede en exclusiva a los mensajes entre el padre de la niña torturada hasta la muerte en Huesca y su madre unos mensajes que dejan claras muchas cosas en este espeluznante caso se lo vamos a mostrar en unos momentos estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra como siempre estar detrás de la verdad enseguida volvemos a Antonio pues ahora lo dejamos detrás de la verdad gracias Patricia adiós Paco Mabrunda refresquese usted en la calle que creo que hace un fresquito esta noche oh un fresquito hace esta noche nos va a caer chuzo de punta van a caer adiós adiós Chani buenas noches adiós gracias Javier Gallego y Fernando Jauregui y a ustedes también mañana nos reencontramos aquí a eso de las 10 aproximadamente en el Cascabel en 13TV que pasen buenas noches Chau 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 Chau